Hoy te tengo las mejores opciones para refrescarte en este verano. Tés que están súper de moda, tés refrescantes para ti. El té thai. Si bien ya encuentras sobres que traen la mezcla de ingredientes para hacer un té tailandés o té thai, o thai tea, lo que vamos a hacer nosotros es que lo vamos a hacer de una manera más simple. Porque una de las bolsitas de té, de los más comerciales, es este sobrecito de té rooibos, que además no contiene cafeína. Y esto es, bueno, pues yo tengo dos hijos pequeños que, bueno, me ven que tomo café y entonces el mayor siempre me pregunta, bueno, ¿cuándo voy a poder tomar café? Si bien la cafeína es un ingrediente natural, es un estimulante natural, bueno, pues las personas que saben nos recomiendan que, pues tan pequeños, ¿no? 12, 11, estén consumiendo ese tipo de productos. Así que vamos a irnos sin la cafeína, sin ese estimulante natural. Lo que sí estoy agregando es un poco de canela, te ayuda a tener un mejor funcionamiento digestivo. Voy a utilizar cardamomo, este producto que es una verdadera maravilla, de un aroma extraordinario. Ahora, vamos a hacer una infusión. Voy a generar esta infusión y entonces nos va a dar un tono ligeramente anaranjado. ¿Te das cuenta? Es casi como naranja. Para endulzar esta infusión voy a utilizar esto que es azúcar de coco. En Tailandia, el coco básicamente se ocupa para muchísimas cosas y del coco aprovechan absolutamente todo. Ahora, para este té tailandés o Thai tea, lo que vamos a hacer es igual, generoso con los hielos. Tengo el té y vamos a utilizar un poco de crema de coco, que tenga buena texturita la crema de coco. Y lo que hago es que ponemos el té. Tiene un color muy agradable. Y de aquí me sigo con el coco. La crema de coco creo que le va a dar una buena presentación. Además, le da muy, muy buen sabor. Y por último, espolvoreale un poco del azúcar de coco encima y se ve hermoso. Y me voy a ir ahora con una muy, muy básica. Voy a hacer una infusión. De té negro, uno de los tés más consumidos. Y he de decirte que la bebida más consumida en el planeta siguen siendo justamente los tés. Así que té negro sí contiene cafeína. Vamos, sí es estimulante. Voy a hacer solamente la infusión con el té negro. Y ahí voy a preparar un jarabe, para complementarlo, un jarabe natural de mango. Sí, sí, sí. Un jarabe natural de mango y jengibre. Que queda sumamente bueno. Ahora, mira, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a infusionar jengibre fresco, jengibre natural. Le retiré la piel y lo corté en tiras. Lo voy a poner en agua. El agua está en fuego. Voy a agregar azúcar. Y vamos a hacer un jarabe natural de mango. Que el principal productor de mango es la India. Y tienen más de 60 diferentes variedades de mango. Yo aquí estoy utilizando dos diferentes. Pero te aseguro que este jarabe natural de mango, lo mismo lo puedes utilizar para esta bebida. Que para a lo mejor hacer o complementar algún jugo. Mira, ya que se infusionó el jengibre con el mango. Y se comenzó a hacer como un poco más espeso. Lo que vas a hacer es que lo vas a pisar con un pizapapas. Mira, la texturita queda pesada. ¿No? Más o menos, casi tan pesada como un jarabe. Un jarabe natural de mango. Y ahora me voy a ir con el emplatado. Y mira, para este último, vamos a poner el jarabe de mango. Que el mango es una de mis frutas favoritas, favoritas. Ahora le vamos a poner el hielo. Y por último, el té negro. Vamos a estar haciendo una infusión de jamaica y anís estrella. ¿Pero qué crees? A este le vamos a agregar un poco de tapioca. Voy a cocinar tapioca en agua. Y entonces vamos a estar haciendo este té que está súper, súper de moda desde hace ya bastante tiempo. Y que en las tiendas en la Unión Americana lo encuentras como el boba tea o el bubble tea. Esto es tan simple, sobre todo para mí como mexicano. No sé, yo crecí con la flor de jamaica. Un extraordinario diurético que además a mí me fascina, me fascina. Entonces lo que estoy haciendo es que tengo flores de jamaica que están secas. Las voy a infusionar con este otro ingrediente que me encanta y que forma parte también de una de las bebidas que más me gustan. Y me refiero al té chai. Esto que está aquí es el anís estrella. El anís estrella es un antiséptico natural. Y tiene un aroma extraordinario. Lo voy a poner dentro del vaso para generar la infusión. No necesito más que esto. Es decir, vamos a estar haciendo una infusión de jamaica y anís estrella. Y esos bubble teas se hacen básicamente con tapioca, pero utilizan tapioca negra. Es difícil de conseguir la tapioca negra, así que yo la estoy haciendo con tapioca blanca. Justo aquí está. Y la voy a cocinar en agua. Tengo un poco de agua en ebullición. Voy a poner la tapioca acá. Se va a hacer rápidamente. Y mientras tanto se está haciendo la infusión. Oye, cuando cocines la tapioca es muy, muy importante. Que le des vueltas, porque si no, algunas se pueden ir hasta abajo y se te van a empezar a pegar. Cocción va a suceder en aproximadamente unos ocho minutos. No más que eso. Tengo la infusión. Que es la infusión de jamaica con el anís estrella. Lo que tienes que hacer es colarla y dejarla enfriar. Eso es lo que yo tengo acá. Tengo un poco de tapioca. Que cociné también. Y que queda justo así. ¿Ok? Y ahora nos vamos a ir con el armado de este té que te vas a hacer. Y lo que vas a hacer es que vamos a poner entonces la tapioca dentro del vaso. Y esto es lo que lo hace como divertido. Porque tienes estas bolitas y es por eso justamente que se le conoce como Boba Tea o Bubble Tea. Y estoy utilizando esta tapioca que es tapioca blanca porque no tiene azúcar añadida. La tapioca negra normalmente está ya previamente endulzada. Nosotros lo vamos a endulzar con un jarabe natural que está hecho con azúcar mascabado. O puedes utilizar azúcar de coco. Le voy a poner entonces el jarabe. De esta manera se mezcla la tapioca con el jarabe. Esto es importante también para la presentación. Dale una vueltita a la tapioca que se cubra con el jarabe. Y lo que va a hacer esto es que va a permitir que no se mezcle tanto los siguientes elementos. Y estoy utilizando hielo triturado porque creo que le da una mejor presentación. Y además de todo, bueno, pues con el calor que está viviendo en básicamente casi que en todo el planeta. Generoso con el hielo. Y ahora sí le vamos a agregar la infusión de jamaica más anís estrella. Se mira bien, ¿no? Se mira bien y sabe mejor. Mira, lo que tienes aquí son las tres bebidas que te prometí. Tres bebidas con las que te vas a refrescar en este verano. Tres bebidas que están de moda.